Breve historia del malabar. Las acrobacias pueden rastrearse desde la necesidad de obtener frutos de los árboles altos, por medio de saltos acrobáticos que experimentaron los primeros humanos, lo cuales fueron perfeccionando sus habilidades en la medida en que se fueron involucrando con su medio, al tiempo que enseñaron a otros sus capacidades con el fin de la supervivencia. Estos a su vez perfeccionaron durante siglos estas capacidades. No sabemos en qué momento, las capacidades del cuerpo fueron ampliadas por las herramientas, los objetos, en la experimentación sobre las cualidades de las herramientas, el humano desarrolla el concepto del entrenamiento, con un fin utilitario, lo que en alguna medida sería una manera primitiva de experimentación, como la utilización de una vara para defensa o como herramienta de mayor alcance en la caza o recolección. A esa primera etapa de la experimentación de los objetos, le llamaremos etapa utilitaria o práctica. Esta etapa de la experimentación evoluciona a una segunda etapa con fin utilitario, que llamaremos etapa de lanzamiento primitiva donde se encuentran las lanzas y piedras con el fin de cazar o repeler un ataque. Luego podemos encontrar una tercera etapa más acabada que se caracteriza por el perfeccionamiento de las herramientas a través de conocimientos de fenómenos físicos. A esta etapa la llamaremos etapa de lanzamiento y manipulación. En esta etapa se sitúa el boomerang y el arco y la flecha. En este momento, la humanidad comienza a sentarse en los territorios y a tener mejores condiciones de entrenamiento y tiempo libre lo que propicia el momento de «el juego» aquí es donde también se sitúan las primeras experimentaciones del tipo manipulación en objetos, como el juego del equilibrio en la vara que se remonta a tiempos inmemoriales. Niños saltan sobre una vara en equilibrio. El malabar nació en el momento en que el guerrero o cazador encontró que el lanzamiento y la captura de las armas era un acto en sí placentero, incluso en ausencia del enemigo o presa. Esta práctica, el malabar, adquiere entonces un carácter mítico y religioso y es relacionado con la preparación de guerreros, rituales y prácticas festivas, connotación de juego o espectáculo, en diferentes culturas.